Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Héctor Sepúlveda Quintana, buenas noches. Damos inicio al sorteo Nuevo Quino 5 agrandado, número 3.651 de fecha 1 de mayo de 2015. Se inicia la extracción de galotas de Nuevo Quino 5. 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 Repetimos los números de 9 y 5, son los siguientes, 18, 21, 25, 1, 13, 19 y 36. Y continuamos con la primera extracción de agrandado. 5, 30 y 6. 32. 27. 27. Repetimos, primera extracción de agrandado, los números son. 5, 36, 32, 27, 14. Continuamos con la segunda extracción de agrandado. 6. 6. 6. 36. 5. 22. Repetimos, segunda extracción de agrandado. Los números son 32, 6, 36, 5 y 22. Y continuamos con la tercera extracción de nuevo, que es 5 agrandado. 3. 7. 7. 1. 3. 3. 4. 3. 5. 5. 5. 6. 6. 4 13 14 Repetimos Tercera extracción de agrandado, los números son 33 34 4 13 y 14 De esta forma finalizamos el sorteo nuevo Quino 5 agrandado número 3.651 de fecha 1 de mayo de 2015 Buenas noches